Hola, ¿qué tal maestros? ¿Cuándo saben que no voy a hacer esto? Esto no va a ser un review normal, ¿ok? Esto es alt-critica. ¿Por qué? Porque primero, mire, ¿no lo iba a comprar? De verdad que no lo iba a hacer, pero mi padre dijo, hey, mira, encontré esto y vienen minifiguras chéveres. Tienes un punto, padre. Vienen minifiguras chéveres. Pero de ahí... ¡No! ¡No! O sea... ¡Dios! Miren, seré sincero, esto es muy simple. En este caso, no entiendo. En Star Wars, los mesh no existen. Básicamente, no. Hay naves, hay vehículos, hay jedis, magos medio raros, locos que quieren casarse. Y clones y bichos que son ciegos y disparan hasta el queso. Y gente cool como los mandalorianos. Ahora, en Marvel te lo compro. ¿Por qué? Porque me lo creo. Los de Marvel fuman porros, así que... Pues, ¿tiene sentido? ¿War Machine en un mesh? Claro, básicamente es un Hulkbuster, pero más pequeño. Yo qué sé. El de Venom. El de Venom parece un... No sé, un Venom mamado. Sí, Venom mamado. Me lo paso, me lo creo. Bueno, hasta el de Hulk lo puedo pasar con una versión de Hulk, pero articulada. Y esta no tiene que ser un mesh. Pero esto... ¿Qué rayos es esto? Para hablar de la review de esto, es rápido. Todos tienen la misma pinche articulación. No hay cambio, no hay variación. Ahora, dos cosas en tomar en cuenta. La de Arbeide tiene una espada muy grande. Y el de acá tiene un blaster que no tiene marrón en la parte de atrás. Este es el más cool, ¿por qué? Porque tiene un pinche lanzacohetes. Entonces, au. Ya, eso está cool, ¿ok? Al menos, al menos, algo hicieron bien. En este aspecto, pues, ahí está. La articulación, genial. Rotación 360 grados. Me cago en... Como decía, rotación 360 grados en brazo. Articulación en los dedos. El pulgar es un brick. No me pregunten por qué. Pierna para... Todo esto para arriba. Todo esto para abajo. Beautiful spread. No hay rodillas. ¿Dónde están mis rodillas? Lego. ¿Dónde están mis codos? Lego, por Dios. Dos. Tobillo. Funcional. De hecho, en lo que es posibilidad, pues, Jango Fett la tiene muy bien, ¿eh? No, este es Boba Fett. ¿Por qué le he sido confundido con Jango Fett? Por Dios. Y, pues, el blaster está bastante acorde. O sea, acá tiene su mirilla, acá tiene el blaster y acá tiene la cosita marrón de la culata. Me van a decir que no está cool. Está cool. Y la minifigura es la que tiene el print en los brazos. Así que... ¿Qué quieres que les diga? La figura está God, ¿eh? No. La minifigura un 10. El Mech un queso. ¿Dónde están mis rodillas, Lego, eh? Al menos. Al menos. No sé. Los de Marvel se ven facheritos. Checa. Checa. Ok. No le veo. No sé. ¿Qué es esto? Piernas Bunky. El de aquí es un Mech. Esto... Bueno, tiene las piernas de un... No sé. Alguien que hace press de banca o algo por el estilo. Que carga 200 kilos en sentadilla. Pero... Encima, la articulación es la misma. Lo único que cambia, y la única razón por la que podría decir ¡Oh, esto está súper cool! Es porque, literal, los personajes son geniales. Vader, muy bien. O sea, es una figura cara de conseguir. Y ahora te venden la figura con el molde... Con el print en el brazo. ¿Por qué? ¿Cuánto está esto? 19 dólares. Acá en Perú como más de 100 lucas. Esto es una estafa. Pero bueno, ¿qué más da? O sea, igual lo he comprado a los tres, ¿no? El pelotudo soy yo. El de aquí, pues, es una buena forma de conseguir la figura del trooper en su nuevo diseño. Pero somos sinceros. Muchos prefieren el antiguo casco. Y la verdad que para el paquete nuevo que va a salir de Vader con esos troopers, esto queda básicamente obsoleto. Las piezas salen. Al menos puede rescatarlo así. Es lo único que voy a poder rescatar de esto. Vamos a ser completamente sinceros. Lo que salva este bodrio es básicamente estas minifiguras. Son gloriosas. Primero, si le vuelvo a decir, Jango Fett, me pego un tiro. Boba Fett está fenomenal. No estoy seguro si es la misma versión que la que aparece en los últimos colecciones series. Pero sí voy a mencionar que, pues, esculpido está precioso, perfecto y genial. Con la cara correspondiente, que eso ya es un muy buen logro. En el caso de Vader... ¡Ah, Dios! ¡Cómo amo estas figuras de Vader! La capa, fenomenal. Bien pintado, con todo el diseño. De hecho, bastante cool. La cara es mejorable, pero ¡hey! Es Vader, o sea, la verdad es que no le voy a quitar el casco jamás. Y por último, el Stormtrooper, que pues... Mal no está. Ahora, este casco, este casco que no gira, es lo único malo. De ahí la figura es buena. O sea, ¿ven? No son malos sets, per se. Los malos son los... A ver, tampoco voy a ser cruel y decir, no, es que no quiero match de Lego Star Wars. No mentiría, me encantaría un match de Rex. ¡Pero no así, por Dios! Es que... No hay rodilla, no hay codo y no hay rotación de waist. Y les juro que esta comparación no es... Tampoco voy a decir que los match de Marvel son guau, pero visualmente se ven mejor. Y tiene una articulación más. ¿Por qué lo han hecho así? Es que de verdad, no lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Han tratado de eso? ¿Ese es de piezas que tenían de más? O sea, no encuentro la razón. Te hubiera comprado más un Mini Slice One, que ya salió uno, pero igual, o sea, ha sido un éxito. Porque mucha gente lo ha comprado por la minifigura. Una micronave de Darth Vader también lo hubiera comprado. ¿Por qué un match? Es que no me cuadra. O sea, a ver, no sé, ustedes en los comentarios díganme qué rayos opinan de esto. Porque tal vez yo estoy un poco exaltado por algo que no debería. O realmente, es que esto me parece insultante. Esto pudo haberse aprovechado para sacar otro tipo de packs. No sé, un pack mandaloriano en vez de tres de estas mamas. Digo, de estos sets. O en todo caso, si es que no quieren hacer eso y lo que quieren es venderte la figura, hubieran hecho un triple pack de minifiguras. Y no es como que no hayan existido. Porque por acá les voy a dejar un par de imágenes que demuestren físicas. Realmente, que el ego no ha hecho antes. ¿Quieres poner tres minifiguras a lo random así, a lo loco? ¡Hazlo! ¡Te las vamos a comprar! ¡No me metas un match que cuesta más! Simplemente no lo hagas. A este punto, la verdad es que esto más que es una triple review, es una triple queja mía. No estoy mal en el sentido de que no me guste. O sea, voy a ser sincero. Se lo mostré a mis primitos pequeños y fliparon. Y dejaron como que... ¡Un arrojón de Star Wars! ¡Qué divertido! Y se pusieron a jugar con esto y me quedé loco. Porque dije, no tiene pinche sentido, pero está bien. En fin. No es... No es mala. La colección está interesante. Es una curiosidad buena que puedes tener. Ahora, de nuevo, no soy tan fan de esto. Prefiero mil veces solo a las minifiguras. No me sirve el match. Lo voy a modificar, lo voy a modificar. ¿Por qué? Porque soy un psicópata, pero no porque... Realmente no necesitas modificar esto. Pero sí voy a ser consciente de que están bastante interesantes. La idea... 10 de 10. La ejecución, un queso. Así es la vida. Así va a tener que ser. Ahora, quisiera que ustedes me dejaran en la parte de abajo sus comentarios al respecto de estos match. Y pues que me digan más o menos qué opinan. ¿Vale la pena? ¿No lo vale? ¿Lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? ¿Creen que esto se está volviendo niyago? Porque no me sorprendería que de la nada le voy a empezar a decir ¡Ey! ¿Qué tal si sacamos también una criatura de Star Wars cada vez? Así como hacemos en niyago 3 match, un dragón o algún bicho así medio raro, un escenario de templo. Porque al final... O sea que me vas a decir que Star Wars va a ser como niyago y vamos a tener escenario, match, dragón. Te lo compro si es que me pones un rancor de nuevo. Espero que hayan disfrutado de esta curiosa y loca review. Que no fue una review si no fue más una queja porque qué voy a hacer una review de esto, ¿eh? Es literalmente queso. Pero bueno. Pequeño momento para mandarle su gran saludo a los miembros del canal por su constante apoyo. Un saludo para Choeiro Bricks. Nombre que no puedo mencionar porque me desmonetizan. Sebastián, Esteban Grap, Elseos y Space Marine. Muchas gracias chicos por su constante apoyo. Y los saludos para los demás suscriptores se vienen para Juan Manuel, Ulises que les pidió un saludo, Yuser por un gran comentario que hizo y a David López que respondió a una pregunta de un video antiguo. Gracias chicos. De mi parte eso ha sido todo chicos. Yo soy Al y me despido. No se olviden de siguiendo los videos. Y acompáñenme a ver una review que sí va a estar bastante interesante. No sé por qué el rayos la cámara se fue al diablo. Específicamente de estos güeyes. ¿Por qué? Porque no sé. O sea, visualmente se ven mejores, ¿eh? Y la verdad es que sí están súper interesantes. Y también tenemos los match de Ninjago que... A ver, es Ninjago ya, ¿no? Bueno, a este punto no me voy a quejar. Simplemente lo voy a modificar. Pero, hey, más match para la colección y pues sé que a algunos de ustedes les gusta. Así que, ¿qué más da? De mi parte eso ha sido todo chicos. Yo soy Al y me despido. No se olviden de vernos en el próximo video y de seguir creando. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!